hola chicas bienvenidas a mi canal en este vídeo les voy a estar mostrando estos polvitos efecto cromado que compré en amazon por un precio muy muy barato voy a estar utilizando este marco para hacer un muestrario para colgar en mi estación para que mis clientas puedan ver voy a estar utilizando estos tips y también voy a usar este pegamento que es el que normalmente utilizó como para hacer mis uñas de presión entonces voy a empezar a colocar una bolita en cada dedo y ahí voy a poner mis tips estos son algunos de los colores que vienen en el paquete el paquete viene con 18 colores y muchos de ellos son muy parecidos así que solamente voy a poner los que realmente se ven diferentes entonces voy a aplicar los tips y a continuación voy a poner dos capas de gel negro y después de aplicar el gel voy a aplicar una capa de top para que se pueda pegar el efecto cromado el polvito y después de agregar el polvito voy a agregar otra capa de top para poder sellarlo como pueden ver cada botecito viene con un aplicador y normalmente si no vienen con aplicador esto es lo que utilizo una esponjita de maquillaje pero en este caso como ya vienen con el aplicador solamente voy a estar utilizando este paquete viene con 18 colores y me costó 16.99 así que estoy pagando menos de un dólar por color que es un precio increíble porque por lo regular los cromos que yo tengo no he pagado menos de 10 dólares por cada color y estos son menos de un dólar entonces lo único malo de este producto es que necesitas aplicar bastante producto para que se pueda pegar y ahora voy a aplicar el top como ustedes se pueden dar cuenta se ve bastante brilloso y se ve muy bien aquí les voy a estar mostrando los colores que yo decidí usar para mi muestrario y ahora con el marco lo que vamos a hacer es sacarle la página que viene adentro y le voy a colocar un papel blanco lo voy a sellar otra vez porque voy a estar pegando las uñas encima del cristal con mi pistola de pegamento como yo escogí 12 colores voy a hacer dos líneas con 6 arriba y 6 abajo entonces voy a medir para que queden derechitos y no se vayan a ver chuecos y a continuación los voy a pegar y este es el resultado final espero que les haya gustado mi vídeo no se les olvide darle like y suscribirse nos vemos para la próxima